En Errazuris 1300, Osorno, se encuentra ubicado el mercado central de la capital provincial, un edificio espacioso y remodelado con tres accesos en su primer planta y una amplia escalera que nos lleva hasta las cocinerías, la meta final de esta nota. En el entrepiso y segundo piso se ubican las cocinerías donde turistas y entendidos visitan para degustar las ricas preparaciones sureñas, donde priman las carnes y los mariscos. El mercado también ofrece productos frescos y tradicionales propios del territorio, una apuesta a crecer realizando un turismo que entrega servicios de calidad. Raúl Vergara, garzón de uno de los restaurantes, nos comenta. Igual bajo, por un tema que por el aforo, porque estamos atendiendo solamente mesas de dos personas aproximadamente, por eso ha bajado el público. Nosotros ofrecemos merluza, lomo, viste, pollo, salmón, carne, pescado y marisco. El mercado abrirá sus puertas todos los días, aún para el feriado de Navidad y algunas de las cocinerías también prepararán menús para quienes no quieran cocinar en casa. Para quienes estén interesados en conocer las preparaciones de los restaurantes del Mercado Central, Raúl Vergara hace una invitación a las familias para que vengan a disfrutar de la cocina local. Que venga acá en el Mercado Municipal de Osorno, una buena atención, buenas comidas, buenos platos, sobre todo en lugares de las familias.